Comienza a grabar a partir de ahora, porque lo primero que vamos a hacer es les voy a presentar a su compañero Jorge Delgado, que les va a contar sobre la tarea. Y mejor dejo a Jorge para que comparta también la tarea. Voy a poner como cojos aquí. No sé si puede compartir Jorge. Jorge Delgado. Me cojos, ok. Ok, bueno, le presento a Jorge Delgado, él ya está en su último año de la carrera, es un buen alumno y será el segundo ayudante de ustedes en esta materia, en esta asignatura. Y tiene la misión de ayudarle a usted a que hagan una muy buena tarea, así que para que le pague ese problema. Jorge, te dejo para que les compartas tú la tarea mientras tanto, que no está editada, pero con eso es suficiente para conversar y te presento, por favor, y le cuente la metodología. Gracias. Por supuesto. Gracias, profe. Hola, hola. Como ya saben, mi nombre es Jorge Delgado. Algunos de ustedes ya los conozco por otras ayudantías, por lo tanto, más o menos saben cómo es un poco el trabajo. En este caso, yo voy a tomar la parte respectiva del curso a la tarea, es decir, un poco el acompañamiento y revisión de la misma. Así que toda la comunicación va a ser directamente conmigo. Y les voy a compartir lo que es el formato de trabajo. El archivo que se va a subir probablemente el día de hoy... El archivo que se va a subir el día de hoy es algo extenso, son cinco páginas, pero no tienen por qué asustarse con eso, ya que la primera página un poco de... Entiendan cómo es el formato de tarea, mientras que la última página se centra en la experimentación, es lo que realmente tienen que hacer. El documento es extenso por un tema de introducción, del tema, de desarrollo, de comentarles qué se espera de la misma. Bueno, la tarea es, en este caso la tarea uno, o una sola tarea en el curso. La entrega tiene una metodología incremental, por lo tanto, van a haber distintas evaluaciones a lo largo de la misma, y su nota final está compuesta de los cuatro promedios que se van a realizar. Son cuatro etapas, se van entregando semana a semana, y la idea es un poco ir desmenuzando lo que ustedes tienen que llegar hacia el final de la misma. Es decir, en la primera etapa atacamos la hipótesis del problema, que ustedes lean en el documento, puedan generarse una idea de qué esperar, y puedan ustedes enunciar su hipótesis respecto a lo planteado. Es decir, qué finalmente esperan que suceda, cómo es su percepción del problema. La hipótesis puede ser totalmente acertada, o puede ser, digamos, equivocada desde un principio, pero eso no va a tener efecto en la nota, sino que lo interesante es que ya se puedan ir metiendo en el tema. Esto viene a ser, las fechas están más abajitos, pero es la primera etapa. La segunda etapa, siempre vamos a ir iterando sobre lo anterior, es decir, yo les corrijo la hipótesis, el formato que estén utilizando, les doy, en este caso, su nota asociada, y les voy a hacer comentarios que pueden ir mejorando, por lo tanto, siempre van a ir iterando en lo que ya han hecho. Hay una iteración de lo anterior, y avance de código, en donde van a ir primero definiendo las funciones, o sea, las estructuras de datos a utilizar, y tener un poco el esqueleto de su código, el main al menos. Se pide la declaración de funciones vacías. Entonces van diciendo, bueno, para este trabajo vamos a ocupar una función de, por ejemplo, por darles un caso, una función para ordenar, una función para imprimir, para recibir esto, esto, otro, puede cambiar con el tiempo, eso no es ningún problema, pero que ustedes vayan paso a paso trabajándolo. Es normal que en este tipo de trabajos semestrales, digamos, se deje todo para la última semana, y se les complica muchas veces avanzar, o tienen dudas en los últimos días. Queremos que eso se extienda a lo largo del periodo de la tarea, y no se vean muy presionados al final de la misma, que suele terminar con fin de semestre. La etapa 3, nuevamente iteramos sobre lo anterior, y ya se les pide una metodología de trabajo descrita en su informe, aparte de un segundo avance de código. La metodología, si bien lo podemos hablar más adelante, busca que ustedes expliciten cómo ha sido el trabajo realizado, no es que ustedes justifiquen, por ejemplo, cada línea de código, para nada. La idea es que comenten cómo ha sido el trabajo que han desarrollado, cuáles son un poco los caminos, las decisiones que han tomado. Esa es la parte importante. Y por último, la etapa 4, donde ya se entrega el trabajo final. Esto es el informe más el código. Ambas partes, bueno, código funcional, que pueda ser compilado, que tenga resultados, que tenga su propia esencia. Todo esto será enviado con un archivo zip, que los grupos son de 4 o 5 integrantes. Y la implementación de código que realicen, tiene que incluir un makefile. Es un poco lo que han visto durante el curso, para poder simplemente llegar y compilar, y yo puedo ejecutar por mi lado. El informe tiene que ser claro y detallado. Nuevamente, esto lo ven directamente conmigo, así que el envío se hace a mi puro correo. Yo después me comunico con el perfecto para que no hayan problemas. Y el asunto es para que quede bastante claro el correo. Se detalla lo que es el informe, las fechas de entrega, como a ver su primero. La etapa 1 es en una semana más, el viernes 11, etapa 2 el 18 y así. Cada una semana tienen que hacer una entrega. El informe es bastante básico. Introducción, metodología, experimentación y conclusiones. Es básico en, digamos, los hitos que se van pidiendo, pero busca que sea un informe completo. Que puedan tratar esta tarea como si fuese un trabajo de carácter académico, científico. Entonces, asimismo lo tienen que ir desarrollando. Discutir el contexto y problemática, la lógica que hay detrás de las implementaciones. Si es que es necesario justificar por qué tomaron ciertas decisiones, también se puede hacer. La experimentación realizada con los resultados obtenidos, gráficas, tablas de datos, etc. Y unas conclusiones respecto a su trabajo, ya sea validando o rechazando la hipótesis inicial que planteara. Esa es la idea de cómo tiene que ser el trabajo. Cuatro etapas y cuatro semanas para ello. Aquí hay un tema que puede cambiar, que es el tema de los feedbacks. Los feedbacks son las acotaciones o comentarios que yo les voy diciendo semana a semana. Inicialmente lo teníamos planificado para que sean durante los primeros minutos del día jueves, pero puede que esto cambie. Puede que lo hagamos mediante correo electrónico durante los sábados, por ejemplo. Porque como van a estar entregando los viernes, que se revise un día antes, es un poco raro, un poco absurdo. Bueno, las siguientes páginas buscan interiorizarlo en el problema. En este caso vamos a trabajar con una implementación de búsqueda de elementos. Se describe el contexto asociado, cómo se trabajan actualmente los arreglos, por ejemplo, búsqueda binaria que ya han visto en clases. Esto es simplemente contexto. Hay diagramas para apoyar la idea y se les pide trabajar sobre una estructura en concreto, que son las skip lists. Esto ustedes lo van a tener que implementar, hacer la investigación necesaria que requieran, ver cómo es el avance del código y tratar de implementarlo. Y es una estructura que se sustenta sobre listas enlazadas, pero que tiene una ventaja en incluir una mayor cantidad de punteros que nos permiten ir avanzando. Entonces, por ejemplo, si vemos esta figura 2, el nivel 0 o el piso de esta figura representa una lista enlazada simple, mientras que por arriba tenemos saltos cada dos nodos. Mientras más saltos se incluyen, las skip lists son más eficientes en su búsqueda, con su recorrido también. Se les plantea aquí cómo se trabaja, cuáles son los nodos. Sí, vale recordarles que es una lista ordenada, entonces por eso la búsqueda es eficiente. Correcto. Sí, no es una lista desordenada. Aquí estamos optando, por ejemplo, como se hace en Binary Search, el arreglo de datos o la estructura que estén utilizando tiene que estar ordenada es una de las condiciones a priori se plantea la propuesta de trabajo ¿qué se espera que ustedes implementen? y ¿cómo deben hacerlo un poco? se explica a detalle de qué va esta estructura bueno, la estructura y además la comparación con algo mucho más básico que en este caso es una lista enlazada mediante la CTL es decir, ustedes ya han visto cómo se trabajan las listas enlazadas la idea es que simplemente una pero sin tener que recurrir a lo más básico que es la definición de cada nodo aquí van a usar una estructura que ya está lista para eso que pertenece a la CTL de ese más más bueno, esto es harto texto que ustedes pueden ir revisando si tienen comentarios porque algo no quede claro me lo pueden hacer llegar se les explica con diagramas un poco hay un juego de punteros aquí que tienen que revisarlo más abajo están las estructuras y métodos de implementar como se planteó anteriormente la idea es poder comparar bueno, aquí hay un typo comparar la búsqueda de inserción y eliminación de elementos sobre estructuras que son dinámicas son estructuras dinámicas enlazadas y ordenadas en este caso se espera que ambas listas que van a trabajar posean los mismos elementos para que la experimentación tenga sentido digamos y se realizarán las mismas operaciones en este caso el método 1 tiene que ver con las listas enlazadas de la CTL y por otro implementar la skip list aquí se detalla cómo lo pueden hacer cuáles son las reglas a seguir para implementarla puede que necesiten leerlo o investigar un poco más y las preguntas me las pueden hacer llegar también ejemplos de cómo funciona se explican lo que son los niveles de la lista cómo van los punteros cambiando cómo se recorre por ejemplo y por último está la parte de la experimentación una vez está lista las estructuras ustedes van a tener que ejecutar dos grandes series de experimentos para dos valores de n siendo n el tamaño de la lista o la cantidad de elementos si quieren verlo así en elementos aleatorios tanto o tanto y deberán hacer un experimento ¿de qué tipo? realizar la búsqueda de elementos en este caso mil elementos aleatorios van a registrar estos tiempos luego se van a realizar operaciones de eliminación e inserción de nodos y volver a ejecutar la búsqueda de elementos realice nuevamente la búsqueda de mil elementos en ambas listas y ahora compare los resultados obtenidos aquí hay una forma de validar una forma de validar o de darse cuenta que lo que han hecho está bien porque hacer una cosa por detrás sin verlo puede ser complicado así que hay una forma de interpretarlo y finalmente sus conclusiones de los resultados tienen que ser reflejados en el informe permitiendo validar refutar su hipótesis cuando ya tengan este documento subido van a poder leerlo darle sus vueltas y la idea es que de aquí al próximo martes o miércoles ya tengan armados sus grupos definidos quienes son los integrantes vamos a mandar un excel para que se inscriban y ya que los grupos son más o menos grandes los que no tengan grupo también los vamos a incluir nosotros en alguno si eso hay un momentito claro los grupos son de 4 o de 5 si ustedes tienen para formar su grupo se van a escribir en ese excel incluyen su grupo y quienes no tengan grupo en el mismo excel va a haber una sección para los que aún no tienen grupo por favor inscríbanse ahí porque nosotros los profesores vamos a formar los grupos ya con los que no tengan grupo y eso tiene que ser de aquí al lunes martes a más tardar al lunes ojalá así que Jorge me envías tu el link por favor porque yo le voy a escribir un mensaje al curso bueno esto es indicación ya eso perfecto y bueno de alguna manera se espera que ustedes tengan ciertos conocimientos en cómo se hacen las implementaciones y la escritura de un informe pero en las iteraciones la idea es que yo vaya revisando su trabajo tanto informe como código y les aporte lo que necesiten mejorar así que por eso es una buena oportunidad para trabajar en un modelo incremental no sé si alguno tiene alguna pregunta si a priori bueno yo creo que dudas van a salir muchas pero mejor experiencia leer el documento por favor que lo subamos ahora y ahí por último el martes si hay demasiada dudas genéricas no sé cómo tal vez Jorge puede tardar o no un poquito pero en la clase pero ahí va a estar el auxiliar también y desde ya se le puede escribir a Jorge anoten su correo por favor desde ya ahí está jorge delgado 01 alumnos .bash .cl y como les digo le voy a subir la tarea ahora ligerito ya pero en resumen va a ser bastante sencillo para que vayan entendiendo como les dijo Jorge ustedes trabajaron antes con el contenedor vector ahora van a tener que trabajar con el contenedor list para listas lazadas eso por una parte y por otra parte implementar la skidlib ya ahí van a tener que investigar un poquito para hacer búsqueda eficiente y comparar ambas estructuras ya eso en resumen ya así que ustedes desde ya van informando sus grupos porque ahora en un ratito más les voy a enviar el link y les voy a enviar un mensaje con todas las indicaciones para que se inscriban ya eso yo creo bueno si alguien tiene una consulta así rapidita y genérica por favor puede hacerla es una tarea son varias profes es una sola con cuatro entregas por tanto va a tener cuatro notas la primera vale 10% la segunda 20% la tercera 30% y la cuarta 40% ya son incrementales cada tarea incluye nuevo contenido cada entrega nuevo contenido pero además corrección de 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 la entrega anterior según el feedback que le vaya dando Jorge a cada grupo ya eso así que creemos que es la mejor metodología porque así se va trabajando semana a semana y no tienen un montón de carga acumulada para la última semana ya eso ¿algún comentario más Jorge? para cerrar no la verdad con eso estaríamos bien muchas gracias Jorge yo tengo una duda si diga si en otra skip list cuando digo que es más eficiente miren lo que pasa es que como está explicado en el documento Jorge lo mencionó pero un poco rápido obviamente no es un minuto ustedes hicieron búsqueda eficientes con búsqueda binaria porque había un arreglo donde las celdas estaban consecutivas y estaban ordenadas se podía determinar entonces hay acceso aleatorio a cualquier celda del arreglo entonces se puede hacer una búsqueda binaria pero con listas lazadas eso no se puede porque los nodos no están consecutivos en la RAM por tanto no se puede hacer acceso aleatorio yo no puedo ir al nodo yésimo entonces lo que se hace una solución son las skip list que incluyen más punteros para que para que yo en vez de ir al nodo siguiente yo pueda ir varios nodos más adelante y preguntar si por allá está mi dato y entonces si aún no llego entonces me salto todos esos nodos de un solo paso y de ahí tengo varios punteros también para nodos que están más adelante ¿me entienden? entonces por eso la búsqueda se hace más eficiente con las skip list que son solamente listas lazadas a pesar de no ser se hace más eficiente cuando son más grandes se hace más eficiente cuando son más grandes ¿sí? claro tiene sentido esto obviamente con un N grande cuando el N es pequeñito se hace todo rápido acá van a probar con N grande y van a tener que ver comparar la búsqueda que se hace secuencial con la lista lazada por medio de la STL versus la búsqueda que van a hacer con las skip list ¿ya? eso bueno eso es un resumen bueno vamos a pedir a Jorge para que veamos un poquito lo que tenemos que ver de la clase que va a ser breve solamente unos minutos adelante Jorge bien ya no alcanzamos bueno no sé si se fue Jorge pero muchas gracias Jorge así que bien ya chicos la tarea en unos minutos durante la tarde subimos la tarea con el profe Araya y y ahí podemos de hecho el día marco la próxima clase de los primeros minutos puedo dedicar un poquito más también para para aclarar más dudas lo importante es que ustedes ya vean sus grupos ¿ya? que no tienen grupo también se inscriban en el Excel que vamos a dar ahora ¿ya? eso bien comparto las slides ahora de lo que vamos a ver hoy día ok estamos viendo pila de cola ¿cierto? la clase pasada vimos colas que o es ¿cierto? y lo implementamos también en un arreglo ¿cierto? bueno implementamos la pila en un arreglo perdón pero también vimos colas así que vimos que era bastante más eficiente porque cuando se tiene un arreglo siempre las cosas son como más eficientes en general y ahora lo que vamos a ver son unos contenedores de la STL ¿ya? ustedes vieron vector ¿ya? ese es un contenedor contenedor una estructura de datos ¿ya? para almacenar datos valga la redundancia y vieron vector y ahora van a tener que ver list que es para la tarea y aquí vamos a ver dos contenedores uno para pilas y uno para colas ¿ya? lo bueno de la STL y de estos contenedores es que todo resulta súper rápido y eficiente porque es una librería que está muy muy eficiente ¿ya? está depurada está optimizada ¿ya? entonces cuando ustedes usan algo de la STL de seguro está bien está bien hechito ¿ya? así que bien acá el STL es más más existen los contenedores stack y que web ¿ya? ahí debería decir STD ya que están en el en el STD ¿se acuerdan cuando ponemos en el código fuerte ponemos include STD en el namespace el espacio de nombre ahí se encuentra tanto stack como que web pero además hay que agregarlos en bueno ya están en el mismo lenguaje de ese mamá hay que agregar los header lo vamos a ver en un código ¿ya? pero veamos lo siguiente al igual que las pilas y las colas que implementamos con listas simplemente enlazadas aquí está STD stack y STD que web implementan los esquemas de almacenamiento LIFO y FIFO de forma eficiente ¿ya? es decir para para pilas y para colas una de las ventajas que tenemos acá es que ya no tenemos que estar programando y haciendo los free perdón los new y los delete ¿ya? por la memoria porque esto lo hace solo el STD de forma automática yo pido y elimino ¿ya? y por debajo el sistema operativo lo va haciendo ¿ya? entonces eso ya no tenemos esa preocupación de estar liberando memoria y cosas por el equipo bien utilizamos el stack así STD dos puntos dos puntos stack menor T mayor símbolos para declarar una pila de tipo T y de la misma forma pero con qué web para una cola de tipo T la T un tipo de dato ya definido un entero tipo de dato básico por ejemplo o puede ser una estructura también de tipo de datos compuestos y esto se pone siempre y cuando yo no haya puesto el username space arriba si lo tengo puesto arriba STD insisto acá está bien STD si está puesto ya no es necesario ponerlo ya porque se entiende que ahí lo va a ir a buscar porque yo lo incluí en la cabecera lo vamos a ver en el fondo lo importante de la operación es con este contenedor son los siguientes está la operación PUTCH cierto la vimos nosotros para pilas pero aquí también tiene el mismo nombre para colas ya e insertar ya obviamente con pila ustedes saben que se va amontonando arriba en el tope cierto y con cola se insertan por la cola ya dependiendo del contenedor PUTCH obviamente lo va a insertar al tope en una pila o en la cola así o en una cola ya pero se usa el mismo nombre para ambos contenedores y POP también ya es el mismo nombre tanto para pila como para cola es para eliminar cierto en una pila se elimina el que está en el tope cierto se elimina el que está arribita ese se elimina y en una cola cierto se elimina el que está al frente o sea es como decir se atiende a la persona que está al frente de la fila cierto en una fila de supermercado valga la redundancia en este tiempo el primero que sale de la fila es el primero que llegó ya eso es POP también en el el contenedor KEWE ya o sea tienen los mismos nombres recuerden que aquí para nosotros para cola le poníamos en KEWE y de KEWE en colar y de colar pero aquí se llaman PUSH y POP ya hay para los para el KEWE está el método front que retona el elemento que está al frente de la cola es decir el próximo a eliminarse cuando se haga POP y para stack cierto es top quien está al tope quien está al tope del stack ya o de la pila ya y están los métodos size y empty igual como lo vimos nosotros cierto si hay retorno el número de elementos que tiene el contenedor y empty retona verdadero si es que no tiene elementos y retona falso si es que tiene al menos uno ya aquí hay detalles de todas estas implementaciones que están acá por ejemplo si abrimos la primera para KEWE aquí aquí se está abriendo aquí están aquí está KEWE y ahí están todas las operaciones hay otras más ya pero esas que estamos viendo aquí son las que bastan ya y ahí pueden ver ejemplos si yo quiero ver cómo se usa por ejemplo front ya lo abro ahora la semana más 11 usamos la 14 pero es válida para las otras y aquí hay un hay un ejemplo también ya de push etcétera y hay como se como como se lista como se ve ya pero están eso ahí para que ustedes lo puedan tienen recursos ahí que son oficiales del del C++ ok bien vamos a abrir esta fuente está KEWE.cpp recuerden que tenemos nuestra carpeta donde estamos trabajando y aquí yo puse está KEWE.cpp ya lo primero que vamos a hacer es editar el MyFile para que para que lo compile vamos a abrir acá le vamos a poner una entrada por ejemplo STL así lo vamos a llamar ya y aquí vamos a poner otro objeto y lo vamos a llamar qué sé yo así mismo STL STAT KEWE el el archivo de salida el binario STL STAT KEWE ah lo tenía puesto ahí yo STL STAT KEWE y ahí estoy llamando STL ya recuerden que se llama primero clean para limpiar después apila cola después pila array que le hicimos en la clase pasada y ahora estamos llamando a STL ya entonces va a compilar y aquí aquí están los que se limpian los que se eliminan STL STAT KEWE ok entonces eso con el MyFile bien vamos a abrir ahora el fuente está aquí este vamos a hacer lo siguiente está documentado aquí arriba vamos a hacer cuatro cosas para ejemplificar cómo se usa este contenedor porque no vale más la pena que dar un ejemplo directo ya porque es bastante sencillo vamos a leer palabras ya y la vamos a almacenar en un vector ya en un contenedor vector ese es un STD vector bien de tipo string vamos a trabajar con string entonces almacenamos palabras en un vector que las vamos leyendo por el teclado y termina cuando el usuario ingresa un cero ya eso es lo que vamos a hacer y las vamos a listar también entonces la primera etapa es la creación de la estructura y el poblado de datos lo mismo que hacen ustedes cuando hacen un control por ejemplo ya la primera etapa la segunda etapa vamos a ordenar este vector es decir las palabras los string que se ingresaron de forma creciente usando el algoritmo sort que está en en el en el sistema también del SemaMask ya sort y sort puede usar una función con player ya lo vamos a ver ahora y van a salir las dudas ya pero sort me sirve para ordenar ya bien vamos a hablar un poquito de eso también después de eso vamos a iterar en nuestra estructura que que creamos acá bueno que ya está ordenada y vamos a guardar las primeras n medio palabras es decir la primera mitad que son las menores ¿cierto? porque está ordenada recientemente menor alfabéticamente y la vamos a guardar en un stat que se llama S menor ¿ya? o sea la primera mitad que es menor de lo S lo guardamos en ese menor bueno los restantes palabras la otra la otra mitad las mayores las vamos a guardar en un quewe que se va a llamar Q mayor y finalmente vamos a listar todos los elementos eliminándolos tanto del quewe como del stat ya los vamos a listar ya entonces cuatro etapas bien y aquí va a quedar una tarea que la vamos a ver al final que es para ustedes ok el código bueno acá está lo include noten que el este y o stream ¿quién entiende bien para qué se usa? se ha comentado a modo de comentario quiero ir repasando alguna cosita ¿para qué se usa? in out bien ¿cierto? esto significa input output stream en un stream usted sabe que es un flujo continuo ya de bits de lo que sea pero se usa para entrar y salir de flujos de datos ya se usan acá está el contenedor header donde perdón el archivo de cabecera del header ¿cierto? donde están los métodos definidos y ya dispuestos en el semana más para para el manejo de stream para la entrada y la salida está el contenedor vector porque vamos a usar un vector y está los otros dos contenedores está aquí keyword y también tenemos el el header de algoritmo algorithms algorithms sin ese se llama aquí donde están los algoritmos que ya vienen ya hechos en el sistema ¿ya? ¿y por qué? porque vamos a usar el sort ¿ok? y el espacio de nombre porque como son tan pocas cosas lo voy a poner aquí mismo para no estar poniendo std dos puntos dos puntos sino que se pone directamente ya mire sort permite que yo ordene una colección un vector un arreglo lo que sea mediante una propia función de comparación ¿ya? aquí hay una por ejemplo esto esto si yo uso esta función esto va esta función de de verdadera si el stream es c1 es mayor que c2 ¿ya? esta función entonces si yo uso esta función con sort para ordenar stream me lo voy a ordenar descendentemente el mayor primero después el segundo mayor después el tercer mayor de forma alfabética porque inmediatamente ese mamá entiende que esta comparación de aquí es stream a stream por ejemplo mire si yo tengo que c1 es alabardas y c2 es al a la no sé por ejemplo alabarte alabarda y aquí alabardasa por ejemplo más grande todavía entonces o puede ser más pequeño inclusive el largo del stream no me indica cuál es mayor y cuál es menor la comparación se hace carácter a carácter yo parto de izquierda comparo la a con la a son iguales el segundo l con l son iguales tercero son iguales cuarta hasta la r son iguales y aquí viene la diferencia hay una d y acá hay una t cuál es menor la d por tanto s1 es psicográficamente menor que sd ¿por qué? porque la d la d ¿cuál son las d? 1 2 3 4 5 6 7 el séptimo ¿cierto? el séptimo símbolo que la d es menor que la t y por tanto retorna false ¿ya? es noten que esta función tiene solamente esa línea retun s1 mayor que 2 ¿ya? ¿por qué? porque si uno mayor que 2 entonces esto va a ser verdadero ¿ya? y va a retornar un verdadero si son iguales o s2 es el mayor va a retornar false ¿ya? bien ok vamos a ver cómo se usa esto con el sort ¿ya? para que esto es para más que nada de conocimiento también ok en el main tenemos nuestra estructura típica ¿cierto? que recibo argumentos si queremos acá no vamos a leer argumentos vamos a tener un string que se llama palabra para ir leyendo palabras ¿cierto? y están mis tres contenedores los tres son de tipo string ¿ya? que voy a almacenar de string está el vector está el stack y está el keyword ok lo primero dice aquí que hay que llenar ¿cierto? con palabras leyendo del teclado y termina con un cero se llena en un y se van agregando en un vector que se llama bs entonces aquí está lo primero ¿ya? ingrese palabra cero para terminar con c in leemos una palabra y tiramos mientras esto es del sema más interno es una función de comparación mientras al comparar mi palabra aquí dice compare la palabra con este con este string que es un cero si son iguales ¿ya? acá acá va a iterar mientras si son iguales va a retornar va a retornar un cero porque son iguales ¿ya? si no son iguales entonces va a entrar acá como acá vamos a terminar solamente cuando ingrese un cero entonces vamos a iterar mientras al comparar la palabra con un cero sea distinto de cero ¿ya? entonces quiere decir que no es el ingresor el string cero y ¿qué vamos a hacer en el vector s? vamos a llamar al método pushback es decir inserta al final eso significa ¿qué cosa? el string palabra lo que ingresó el usuario y leemos otra palabra ¿ya? vamos arriba nuevamente la comparamos con cero si no es cero la agregamos al final y así iteramos en esto que está aquí terminado eso vamos a imprimir ¿cuántas palabras fueron leídas? ¿ya? y la vamos a listar acá ¿ya? la vamos a listar tal como recorremos un arreglo de la misma manera como yo como yo no tengo el tamaño n así como variable sino que está dentro del contenedor se llama size invoco a s esa es la cantidad de elementos que tiene bs ¿ya? bueno eso es lo primero ¿ya? mire vamos a comentar aquí y vamos a ejecutar eso ya para ir por partes si vamos a ver esto a ver vamos a comentar esto vamos a herir y y y y ya vamos a comentar y vamos a ejecutar solamente esto que está aquí ¿ya? bueno al compilar me van a salir varios warnings porque tengo stack y colas que no estoy usando y me va a dar advertencias ¿ya? pero queremos ver cómo está imprimiendo ¿ya? para ir de a poco entonces botón derecho abrir una terminal vamos a agrandar un poquito aquí y vamos a darle make está compilando la pila después compilé la cola pila array y aquí stack bueno hay unos warning ahí hay una comparación también ya estoy comparando me dice que está comparando un entero con signo con uno sin signo les explico ¿por qué? porque ahí tiene signo puede ser negativo porque es entero pero de ese punto size es cero o positivo nunca es negativo me dice una advertencia está comparando un entero que puede ser negativo con uno que nunca va a ser negativo es solo un warning ¿ya? si yo creo que eso se vaya miren lo podemos ver artículo es con i es aquí este es el warning que me arroja ¿por qué? porque i es entero si yo le pongo por ejemplo unsignant int eso significa entero sin signo entonces ese warning tiene que desaparecer ¿ya? porque cuando tengo un entero 11 más son 4 bytes pero esos 4 bytes que son 32 bits ocupa un bit el primero para no acelerar el signo positivo o negativo por tanto yo puedo formar un número positivo o negativo pero hasta 2 a la 31 menos 1 solamente pero si uso un signo unsignant int es decir entero sin signo ya no tengo un bit para el signo sino que va a ser desde 0 hasta 2 a la 32 menos 1 ¿ya? más grande todavía ya hemos ido y se apareció el warning para que vayan viendo y me crean lo que yo le digo ¿me hay? ahí se fue el warning ¿verdad? ahora ya no salió dejémosle ok entonces ejecutémoslo punto slat es él está aquí enter enter ingrese palabras a ver no sé hola chicos ahí un 0 para terminar ¿ya? noten que se le dieron 5 palabras miren yo ingresé dos líneas le di dos veces enter el enter no importa lo que importa son los espacios en blanco y y en la última palabra antes del último enter ¿ya? porque yo lo pudiera ingresado así miren hola chicos ja ja y hartos ja y después un 0 y es lo mismo ¿ya? tengo una dos tres cuatro cinco palabras ¿ya? y aquí también a pesar de que la hice toda en una sola línea eso es lo que hace el CIN ¿ya? note que el while que está aquí iteró cinco veces a pesar de que eh no iteró aquí la primera vez iteró una sola vez pero separó esto por los espacios en blanco ¿ya? y así lo almacenó como palabra ¿ya? CIN tiene esa propiedad yo no puedo ingresar el espacio en blanco con CIN ¿ya? porque los toma como separadores de stream tengo que usar otro método el jetline que tiene el C por ejemplo cosas por el tiempo ok entonces el ingreso está bien eh ¿alguna duda con esto por ahora chicos? ¿no? ya vamos a ordenar esto eh ordenar y imprimir el vector ordenado ya miren aquí dice primero ascendentemente vamos a comentar el ascendentemente y vamos a comentar el ascendentemente y vamos a probar ambos aquí dice sort aquí va a ordenar vs desde su primer elemento hasta vs su último elemento ¿ya? por defecto si no le doy función compare y sort detecta que son stream y lo ordena psicográficamente de forma ascendente ¿ya? y aquí lo vamos a ver cómo lo lista ejecutemos eso para que veamos entonces le voy a darle make y ejecutamos por ejemplo otro stream ever cada día me siento más alegre y un cero para terminar enter leío seis palabras ahí está cada día me siento más alegre y el vector ordenado miren la primera es alegre porque empieza con a después viene cada empieza con c día dice cada día más me siento ahí está ordenado de forma ascendente ¿ya? si yo lo hago descendente ahora va a ser con mi función yo voy a comentar eso que está ahí y aquí va a estar la función que le digo yo que es mi compare aquí está mi compare que retorna eso solamente y con esto basta para ordenar descendentemente yo guardo compilo nuevamente y vuelvo a ejecutar cada día me siento más alegre cero y vamos a ver cómo ordena ahora ahora está al revés siento me más día cada alegre ¿ya? está al revés aquí estaba alegre cada día más me siento de forma ascendente y aquí está descendente siento me más día cada alegre ¿ya? se dan cuenta que con poquitas líneas si usted tiene conocimiento de la SOR ustedes pueden o conocimiento de la STL ustedes pueden hacer muchas cosas acá su compañero habla de usar la R SOR hay muchas más hay muchas más ¿ya? pero ¿a qué voy yo? y destacar esto que esto es es una ventaja para quien conoce bien el sistema y conoce los contenedores y los algoritmos que haya implementado de hecho la programación competitiva y los campeonatos internacionales de la SEM los que llegan a esta estancia final son personas que son expertas en esta librería ¿ya? porque acá está todo bien hecho es todo eficiente bien terminamos el ejercicio entonces ahora lo que vamos a hacer es la parte 3 es llenar ambos stats y los vamos a imprimir y los vamos a eliminar así de simple tenemos que acá nuestro stack se llama S menor y nuestra cola se llama Q mayor y recuerden que vamos a ordenar ascendentemente ¿ya? ascendentemente entonces dejamos el ascendente comentamos el descendente y y aquí llenamos vamos a recorrer desde 0 hasta N medios ¿cierto? hasta B6 partido por 2 y cada palabra cada BSI lo vamos a insertar con PUTCH en nuestro stack ¿ya? este I va a terminar con B6 partido por 2 y ahí mismo comenzamos hasta el final no estoy reinicializando el I y continúo ¿ya? y ahora en vez de insertarlo al S menor lo voy a insertar al Q mayor por tanto va a estar aquí la mitad menor insertada en este stack y la mitad mayor insertada en este keyword ¿ya? esto no es lo sencillo que es llegar y insertar en los stacks y en los keywords sin tener que programar mucho después lo imprimimos eliminando ¿cierto? de sus elementos entonces mire lo que yo hago para imprimir el S menor vamos a iterar mientras S menor punto enti mientras no esté vacío ¿ya? vamos a imprimir hasta que esto tenga elementos entonces ¿qué hago? con C out imprimo lo que hay en el tope y lo elimino itero pregunto ¿quedan? sí imprimo lo que hay en el tope doy un espacio en blanco y lo elimino ¿ya? podríamos poner pongámoslo en guión ahora para que veamos que con guión están los elementos eliminados ¿ya? y lo mismo con el Q mayor ¿ya? el mismo way hasta que los contenedores queden vacíos y no tiene mayor ciencia ¿ya? si compilo esto make y lo ejecuto nuevamente cada día me siento más alegre cero aquí están los tres que vienen en el stack note que el primero era día el segundo este estaba en el tope después en el tope quedó cada y el que estaba al fondo del stack era alegre y tiene y tiene sentido porque estos tres ingresé al stack y este quedó al fondo porque dice push push en cambio con quewe el primero que ingresé fue más y también fue el primero que salió más más después ingresé me y salió me y finalmente el último elemento de la cola era ciento y se imprime ahí ¿ya? bien dudas con este contenedor con estos contenedores de la STM ¿ya? bueno acá generalmente las dudas comienzan cuando empezamos a programar ¿ya? entonces aquí esto requiere ejercicio ¿ya? requiere que ustedes metan más mano que usen los contenedores que usen los algoritmos como ZOR por ejemplo está el algoritmo búsqueda binaria binary search está implementado no sé si lo alcanzaron a utilizar con Eric pero también está y hay un montón de algoritmos así que es importante que traten de ir viendo las cositas que va teniendo el lenguaje ¿ya? como el curso no está enfocado a ser experto en el lenguaje está enfocado a entender de estructuras de datos y algoritmos y como apoyo usamos el C++ y aquí damos algunas luces de lo potente que es el lenguaje ¿ya? de hecho C++ se dice que es el lenguaje más potente más poderoso que hay mucho más que Python ¿ya? de hecho si ustedes hacen dos códigos lo más óptimo posible y les toman el tiempo generalmente casi siempre va a ser más eficiente el que está hecho en C++ de hecho Python fue codificado en C++ entonces o en C el C++ es una extensión del C++ así que es un lenguaje potentísimo el problema es la entre comillas que sigue siendo un poco débil la detección de errores y que a veces se hace complicado el tema de los punteros ¿ya? en estos problemas chicos no en un control no se les debe ese complicado pero cuando están en un proyecto grande y hay punteros por todos lados entonces ahí a veces como que se hace un poquito más difícil ¿ya? pero por eso tienen que ir adquiriendo rodajenas bien ¿alguna duda chicos? nuevamente pregunto ¿qué significa que el flowfort tenga punto y coma? ah ya miren esto de aquí tanto para for como para if como para ciclo o para una sección si hay más de una línea yo tengo que estoy obligado a ponerle corchetes ¿ya? o sea paréntesis de llave pero si es solo una línea yo lo puedo omitir ¿ya? lo puedo omitir porque es una sola línea ¿ya? pero en cambio en este while noten que tiene dos porque entonces tengo que tener llave ¿ya? esto for también este tiene una sola entonces basta con punto y coma acá ¿ya? este out está fuera del for eso corre lo mismo para el if corre lo mismo para el para todos los ciclos ¿ya? de hecho yo puedo incluir acá miren puedo hacer lo siguiente miren puedo poner acá unos porchetes y este es un un ámbito y yo puedo poner aquí int i igual 10 y este i que está aquí es distinto al i que está acá y este i que está aquí inclusive el mismo tipo de datos yo le pongo un sign in yo lo uso acá y cuando sale de estas llaves ya no existe ya no existe ¿ya? entonces esto es útil para encapsular recuerden que bueno en las clases en las clases del programación orientada a objetos se habla mucho de encapsulamiento pero aquí también están los principios de programación orientada a objetos no tan puros como en Java por ejemplo que es totalmente puro orientado a objetos pero también se puede ¿ya? y esta es una forma de guardar acá el contexto que hay acá ¿ya? entonces para que lo vayan viendo si hay una rutina crítica y ustedes no saben qué variables tienen por ahí arriba o por otro lado a ustedes les toca por ejemplo editar un código se lo pasan entonces yo pondría una llavecita así todo lo que creo es para lo que estoy haciendo yo para nadie más entonces si creo una variable que ya está creada anteriormente me va a crear una distinta ¿ya? aunque tenga el mismo nombre ¿ya? eso por ejemplo ¿ya? bien esto ya lo tienen no hay nada que tenga que subir de esto y ¿profe? dígame pero es que mi duda iba más orientada en el segundo for que está en el código donde se declara el comienzo del i ¿este? ¿o este? no, más abajo sí ahí porque no tiene i igual a cero solamente tiene punto y coma ya bien ya ah ya era por eso ya bien sabemos que el for tiene tres partes ¿cierto? están separadas por punto y coma esta es la primera parte que se llama inicialización y se ejecuta la primera vez que se ejecuta el for y nunca más la segunda parte que es la validación de continuidad en el for cada vez que termina el cuerpo del for vuelve a esta parte y si es verdadero sigue iterando la tercera parte es el incremento ¿ya? el orden es ejecuto al inicio esta eh valido ejecuto el cuerpo incremento luego le explico el artigo así incremento después de incrementar valido ejecuto el cuerpo incremento valido ejecuto el cuerpo incremento ¿ya? y se va moviendo entre estas tres secciones esto se ejecutó solamente la primera vez ahora si esto está vacío no se ejecuta nada nada más que eso aquí está vacío no hay nada ¿ya? está vacío y acá de hecho también podría estar vacío si yo quiero y para que no esté malo para que siga funcionando yo puedo poner el incremento acá abajo y más más y va a funcionar igual tengo que poner llave ahora porque tengo dos líneas dentro del código del ciclo ¿ya? pero para eso se ponen están estas partes que son para tener el código más ordenado si necesito inicializar como yo no quiero inicializar el i porque yo quiero partir desde donde quedó quedó aquí en v6 medio entonces desde esa posición yo quiero que continúe hasta llegar al final ¿ya? vamos a ver cómo está está más ordenado ahí ¿ya? ¿se entiende ahora? sí, ahí entendí gracias bien ya entonces inicialización puede estar vacío esta parte de acá también puede estar vacío la que no puede estar vacío es la del centro nunca ok veamos ahora bueno ya teníamos la clase pero quiero que vean lo siguiente solamente una cosa acá hay ejercicios el 1, 2 y 3 están en condiciones de hacerlo el 4 lo bueno también deberían hacerlo porque es bueno en realidad todos pero esto lo comentamos en la clase pasada que es implementar una cola en un arreglo y el que está bonito es este de aquí ¿ya? este de aquí yo lo fui editando por eso le pedí que volvieran a recargar los slides le puse una imagen ahí esto de acá lo que hace es implementar una cola simple con dos punteros ¿ya? es decir nosotros implementamos una cola y le pusimos cubo al que estaba al frente y ese puntero no existía por acá se hacía en quebo y por acá se hacía de quebo ahora vamos a tener dos punteros uno al frente y uno al final front y last entonces el de quebo se hace igual que en el caso anterior ¿ya? se aumenta el puntero al nodo siguiente aquí y se elimina eso y el en quebo ya no hay que recorrer desde el inicio hasta el final ¿por qué? porque tengo un puntero aquí entonces lo que hago es enlace inmediatamente este nodo este puntero con el nuevo nodo acá está el nuevo nodo y directamente lo enlazo y aumento el L y eso es una cola mucho más eficiente porque ahora el en quebo ya no toma orden lineal ya no tengo que recorrer todos los nodos de la estructura sino que me voy directamente al puntero que está en lazo y ahí hago el enlace ¿ya? entonces acá ustedes deberían hacer un copy paste simplemente de este que está aquí que se llama que web control c control b f2 le voy a poner que web frontlast fl ¿ya? y aquí implementar esto ¿ya? también va a ser una clase y le cambian los nombres ¿ya? se va a llamar que web frontlast por ejemplo y le va cambiando todo para abajo ¿ya? recuerden que el de que web queda igual pero los punteros ahora ya no son q sino que son f ¿ya? y el otro puntero es l ¿ya? y tienen que cambiar esto ¿ya? en realidad esa es la tarea el ejercicio es el ejercicio ¿ya? entonces está súper bonito si hacen esto me van a quedar súper bien ¿ya? esto es un ejercicio tipo formativo tipo control también ¿ya? así que este que está aquí bien ya chicos me gustaría me gustaría que los que puedan vayan al workshop bueno si tienen que estudiar ustedes priorizarán sus actividades uno tiene que tomar decisiones a veces yo también cuando estaba era alumno dejaba algunas cosas de lado por hacer otras así que ustedes pero ya pero la invitación al workshop está yo me voy a sumar ahora porque quiero ver algunas presentaciones de sus compañeros y bien dejamos la clase hasta acá a menos que tengan alguna duda algo que decirme chicos ¿algo? ¿no? bien dejamos la clase hasta aquí y nos vemos la próxima semana el próximo martes 8 si Dios quiere ¿ya? chau chicos que estén bien chau profe chau profe chau profe que estén bien